Bien, el gobierno dominicano emitió hoy un decreto sobre declarar de interés nacional la creación de un sistema nacional de transporte escolar para proveer de este servicio a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas públicas dominicanas. Miren, lo primero es que es evidente que para todos construir algo como esto es positivo, pero hay que establecer ciertas observaciones. Lo primero es que el Ministerio de Educación ya tenía un sistema de transporte escolar. ¿Que era insuficiente? Sí, era insuficiente porque no daba cobertura a nivel nacional a ese universo de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque hace más de dos años visitamos a los funcionarios correspondientes dentro del Ministerio de Educación porque a propósito de la aprobación de la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, a propósito de la puesta en operación ese mismo año 2017 del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Bueno, de esa ley, de todo ese proceso de reforma en el sector transporte, se derivaron una serie de reglamentos que ustedes me ven mencionándolo aquí casi toda la semana. Todo tipo de reglamentos. Uno de ellos era el reglamento de transporte escolar. Y precisamente en aquel entonces nos acercamos a las autoridades del MINER para garantizar que los requerimientos mínimos de calidad y seguridad del servicio del sistema de transporte escolar del ministerio se cumplieran. Partamos de ahí. Hay algo hecho ya. ¿Qué me preocupa? En el decreto, todos los decretos ustedes saben que tienen considerando, y después de los considerando dice visto ley tal, visto reglamento tal. Bueno, en ese decreto que declara de interés nacional la creación de un sistema nacional de transporte escolar, que no sería una creación, sería mejorar el que ya existe, ampliarlo. Bueno, ahí no se menciona el reglamento de transporte escolar que se aprobó en el año 2020. No se menciona en ningún lado. Y ese reglamento es que establece las reglas de juego para garantizar que el servicio que se brinde a esos estudiantes sea de calidad y seguro. Pero no se menciona tampoco en el decreto por ningún lado al ENTRAN, solo al Ministerio de Educación. Yo entiendo que debió mencionarse al ENTRAN por ser el órgano rector y de hecho en este reglamento que estoy mencionando del año 2020 sobre transporte escolar, que le voy a decir el número exacto de este reglamento para que puedan googlearlo y descargarlo, es el reglamento número 257-20 que aprueba el reglamento de transporte escolar. Aquí se establece la modalidad de concesión, que es lo que yo veo que se está tratando de desbozar en este decreto reciente de que el Ministerio empiece con los temas relacionados a la ley de compras y contrataciones para, me imagino que concesionar este servicio a operadores privados. Bueno, pues el reglamento aprobado hace más de dos años habla de ese modelo de concesión de transporte escolar. Pero lo más importante es que establece las reglas de juego, incluso cosas tan específicas como que los conductores de transporte escolar, después de cinco horas laborando, tienen que tener un descanso. Tienen que tener un descanso, pero tampoco pueden exceder una cantidad máxima de horas diarias y semanales. Pero también ese reglamento habla, bueno, de ese reglamento tienen que derivarse normativas. Yo no sé si el gobierno actual ha trabajado la normativa porque el reglamento se aprobó en el 2020. Pero hay unas normativas que establecen incluso los requerimientos técnicos que tienen que tener los vehículos que se utilicen para transporte escolar. Y en un país como este, que ustedes han visto las condiciones de los operadores de transporte escolar privado, ni eso cumple con la regla de juego. Imagínense operadores que estén trabajando en el sector público, si no se supervisa con eficiencia. Entonces, yo veo con muy buenos ojos esta iniciativa que busca proveer servicios de transporte a más de dos millones de niños. ¿Por qué? Bueno, eso se va a constituir un alivio para las familias que tienen que gastar en transporte para llevar a esos muchachos y para buscarlos. Y así como cuando se instauró hace ya muchos años el desayuno y almuerzo escolar, bueno, si el Estado le provee eso, eso se convierte en un ahorro y los ingresos de esa familia mejoran. Como si hubieran recibido un aumento de salario, así mismito. Porque los que dedicaban para transporte ahora los pueden dedicar a otra cosa. Otro aspecto importante, si se logra esto, si se logra, vamos a dar el beneficio de la duda, si se logra esto, es que yo no sé si ustedes recuerdan una vez que se intentó separar la entrada de los colegios, la entrada a los trabajos, y eso fue un fracaso en República Dominicana. Un poco para que no se juntara todo el tráfico a una misma hora y los correspondientes congestionamientos o tapones. Pero fue un fracaso porque los papás son los que llevan los niños a la escuela. Y a los colegios son los papás y van a salir siempre a la misma hora y por ahí mismo se van al trabajo. Bueno, si tú separas esto ahora, por lo menos en el sector público, que tú tienes un servicio de calidad y con seguridad, llevando a esos más de dos millones de estudiantes, sí pudiera volverse a experimentar con separar con los horarios de entrada en las escuelas y en los trabajos, para un poquito alivianar el flujo del tránsito en las mañanas y en la tarde, cuando van a buscar o llevar a los niños del colegio a las casas. Así que yo quiero dar el beneficio de la duda, y lo digo así porque es que, señores, empezó el año escolar y hay niños sin butaca. Empezó el año escolar y hay una escuela para niños con problemas auditivos en la región norte que se está cayendo a pedazos y no ha podido arrancar, a pesar de que medios de comunicación como este tenemos semanas antes de iniciar el año escolar denunciándolo. Por eso lo digo así, yo quiero, esta es una de las cosas que yo quiero que se tenga éxito. Lo digo con toda objetividad y con todo el amor del mundo, pero tengo que hacer las observaciones del lugar. Así que yo quisiera hacer un llamado hoy al ministro Ángel Hernández, ministro de Educación, para que se busque en ese reglamento que mencioné sobre el transporte escolar que fue elaborado por el Intran en el año 2020 y aprobado por el Poder Ejecutivo en ese entonces. Porque ahí se establecen las reglas de juego para que ese servicio a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes sea de calidad y sea seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!